Bueno, la cuestión está en que estamos chequeando y es que está evidenciado de que la estafadora española, la agra española, la vaca española, no es una mujer que tenga contenidos, es una mujer que ella espera para copiar de otras personas. Copias de Aries, ¿eh? Aries bien lo ha dicho muchas veces, tú la copias y de muy mala manera, tú no tienes capacidad de analizar, niña, según tienes esa cantidad de masa corporal, tu ignorancia es grande, carajo. Que por cierto, ya me dijeron en el lugar donde tú vives, que no te quieren, que tienes fama de estafadora, carajo, hey, tu familia, dime, ¿qué pasa con tu cuñado? Dime, dime, ¿por qué tú no hablas tu cuñado? Dime, dime, ¿qué clase de mujer como tú en tu bendita vida? Tienes que coger e imitar. Ah, y mira, yo sé muy bien que tú manipulas a los otros canales para que quieran atacarte. Oye, te voy a decir una cosa. Que sigan, que me sigan atacando, que me sigan atacando. Y al cabo, ¿qué? ¿Qué? Yo sigo en pie, mi amor. Y si crees que intentando cerrarme el canal, si intentas cerrarme el canal, yo no vuelvo, yo vuelvo y tu más gana, linda. Y agradece que te estoy diciendo linda, porque tú de linda no tienes nada. Lindamente desagradable, tú eres una mujer desagradable, totalmente desagradable. Tú en tu fucking vida, parásito, tú eres un parásito, que tienes que hacer artimañas muy feas para mantener a un compañero. Que, por cierto, ¿golpeó a tu mamá? ¿Qué clase de persona permite que le falten el respeto a su madre? ¿Qué bajo tú has caído como mujer? ¡Dios mío! Tú que te enorgulles de ser mujer. ¡Coño! ¿En serio, tu madre? Mira, yo no conozco a tu madre y le tengo mucho más respeto de lo que tú le has tenido, por lo que yo estoy viendo. Porque a mí nadie sé que no es verdad que me le viene y me lo pone en la mano. ¡Ay, mamá! Tú eres muy baja. No, pero fíjate. Te metiste a acabar con el niño de Don Pipitas. Ese niño es bello, es inocente, es un niño... Que a cualquiera le dan ganas de abrazarlo, de ser dulce como ese niño. Ciertamente el padre no es el mejor padre, pero es el que tiene. Y te voy a decir una cosa. Hoy en día... Oye, en serio, poniéndome a analizar así. No hay nadie tan desagradable en YouTube como tú. Nadie. Nadie. Mira, ni siquiera la bispona, chapopote. La bispona chapopote que está contigo, pero no te quiere. La chapopote bispona no te quiere. Te sigue lavando así, porque imagínate. Yo no sé cuál es el favor que te debe la chapopota... La bispona. Porque tú estabas llamando a la gente, dando lástima. Y haciéndote la vístima. ¡Bistima! ¡Ay! ¡Mira cómo acabó conmigo! Oye, tú te burlas de todo el mundazo. Te burlaste de la gente de México. Te burlaste del enanete por su hablar. Y te voy a decir una cosa. El enanete con todos sus efectos. Tiene muchas mejores cualidades que tú. Tú nunca vas a estar a su altura. Porque él ha salido de un campo, sí. Y un lugar muy bello, por cierto. Puebla es un lugar preciosísimo. De mujeres que no importa los sueños que tengan. Se ven magníficas. La mujer mexicana no importa el lugar de dónde es. Se ve magnífica. Y las he visto de todas formas, de todos colores. Tú nunca te vas a ir cuadrando a una mujer mexicana. Tú nunca vas a llegar ni al polvo. A ese nivel estás tú. Ni a eso. Tú nunca te vas a ir a criticar al enanete porque él no sabe hablar. Él no tuvo la suerte que tú tuviste que yo tuve de estudiar. Pero el tipo tiene su... Él tiene su posición. El tipo es un diamante en bruto. Lo que él tiene que aprender a mejorar. Él genera vistas. ¿Cuánta gente? Él solito. Casi 900 personas en un solo en bruto. ¿Y tú a cuánto llegas? Tú solita. Vamos a ver. Dime. ¿Cuánto tú llegabas? ¿122? ¿122 más o menos? Y eso. Que esas 122 personas. Tú tienes gente de otros canales que van allá. Pero es para ver. Busca la manera de cómo después atacarte a ti. Y están esperando que a ti te den una para ahí. Entonces... Pa, 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 pa. Dime. Tú eres tan cobarde. Tú eres tan poca cosa. Tú no tienes tan poca materia gris. Que tú tienes que correr. Es recurrir. A la avispona. A la chapote. Y al otro canarcita ahí que no da la cara. Porque sí tienen ingenio. Para hablar cosas. Má que tú. Eso sí. Má que tú. Tú tienes que recurrir a esas personas para que insulten. Para que me vengan a insultar. Porque ese es el asunto. Tú no me no me tenías en tu boca porque tú no tienes algo que miente para minimamente. Má. Dime. ¿Cuántas asquerosidades tú has tenido que hacer en España para tú poder sobrevivir? Muy bien. Dime. ¿Qué? Ah. Yo hablo lo que me dé la gana. Pero te voy a decir una cosa. Yo no discrimino a la gente por su físico ni por su manera de hablar. Yo acepto a la gente. Tuve que aprender a aceptar a la gente. Cuando en la universidad me enseñaron mis profesores. Tanto de medicina como de veterinaria y de terapia física. De las dificultades que muchas personas en lugares pobres han tenido. Y he conocido gente. Que a pesar de sus limitaciones. Han salido para adelante. Pero ¿y tú? Sin hacer daño a nadie. Pero ¿y tú? Dime. Dime, 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 dime. Tú dijiste que no te tengo en tu boca. Ay, mi amor. Pero el problema es que... Por lo desagradable que tú eres... Ay, por cierto. Prefiero ponerle la mano a cualquier cosa. Antes que él y tan desagradable como tú. Estafadora. Agri estafadora. Vaca estafadora. Sucia vieja. Agri estafadora. Agri estafadora.